¿Para ti qué es la paz? Bueno, la paz es justicia social, la paz es trabajo digno para los jóvenes, la paz es vivienda digna, la paz es soberanía alimentaria. Que los campesinos tengan su tierra, puedan trabajarla en paz, puedan trabajarla sin miedo, que en la ciudad, en la periferia de la ciudad, no sean las personas que estén sin recursos, que estén sin conocer a sus familias porque tienen que estar todo el día en una fábrica trabajando. Para mí la paz es que se pueda vivir sin la necesidad de estar pensando qué voy a comer mañana o qué le voy a dar a mis hijos mañana. La paz es ya no tener tanto miedo, porque vivimos en un paz donde todos los días tenemos miedo. Tenemos miedo a que no sabemos si podemos conseguirnos el diario vivir, que el día de mañana nos van a echar, que el día de mañana ya no vamos a tener un hogar o no vamos a tener educación. Vivir con mi familia, muy felices. La paz es una permanente búsqueda, es un sueño que creemos posible si somos capaces de unirnos, si somos capaces de pelearle a este país y a este establecimiento nuestros derechos. Este es un día histórico, es un día para celebrar la unidad del movimiento social y popular de Colombia. Pero no hemos nacido hoy, nacimos hace muchos años en las luchas territoriales, en las luchas de los pueblos, en las diferentes regiones. Cientos de organizaciones populares, campesinas, se han hecho presentes estos días para en primer lugar elaborar un pliego unitario que realmente exige al gobierno la solución de las necesidades que vive el pueblo colombiano. Pliego de exigencias para el buen vivir por la reforma agraria estructural, territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social. Primer punto. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial. El país necesita un proceso de ordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes definan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo y se protege el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias. Por lo anterior, exigimos que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias. De acuerdo a una política diferencial propia que incluya las distinciones étnicas, regionales y productivas y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos. El ordenamiento territorial exigido tendrá como base, escuchen bien, la definición y el respeto a las figuras de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo resguardos indígenas y territorios ancestrales, territorios colectivos afrocolombianos, zonas de reserva campesina, zonas agroalimentarias, zonas de biodiversidad, territorios interétnicos e interculturales y otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades. Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros sobre los territorios y las tierras de campesinos, indígenas y afros. Por la unidad, por nuestro territorio, por la fuerza de nuestra tierra, por nuestros hijos, por la soberanía alimentaria, por las semillas libres, por la vida, ¡viva la cumbre! ¿Qué se viene después de la cumbre? Pues después de la cumbre se viene algo bien importante, que es el cumplimiento del gobierno. Ya es el momento de la agenda, de la acción, de la movilización, de empezar a consolidar las propuestas que se construyeron en esta cumbre, pero también de exigirle al Estado ese pliego que se construyó en estos dos días de trabajo. Esperar la respuesta del gobierno, que va a estar en ese momento enfrentado a dos cosas. Uno, las exigencias campesinas y populares e indígenas, y la otra, sus necesidades electorales de reelección. Entonces vamos a ver qué pesa, si pesa más los intereses de la nación o los intereses de la reelección. Bueno, después de la cumbre prepararnos para varias cosas importantes. El paro nacional en mayo, la gran Asamblea Nacional Constituyente, y definitivamente la esperanza de unirnos todos, los movimientos alternativos para que en este país sea posible la paz y la democracia. Por mis hijos y por mi familia, estoy totalmente decidido a apoyar el paro agrario, con mucha fuerza, con mucha voluntad y mucha decisión. Claro, es que es importante, porque es que la problemática social que hay en el campo y en el país es pésima. Y entonces pues eso hay que concientizarnos y apoyar el paro agrario. Apoyen al pueblo colombiano, porque esto es algo que nos pertenece a todos y a cada uno de nosotros, porque nuestros hijos, nuestros nietos, todos merecemos una Colombia digna y una Colombia soberana. Es necesario también darle prioridad a los medios alternativos de comunicación, que se establezca una articulación a nivel de las diferentes ciudades. Nosotros, por ejemplo, estamos muy interesados en que esa parte urbana, desde los medios alternativos nos articulemos, porque a través de los medios masivos de alienación, que son los medios masivos de Ardila Lule, de Santo Domingo, donde no van a mostrar realmente la realidad que tenemos en este país.